La Sombra del Águila Los Pilares de la Tierra Embajador en el Infierno MotoGP Una película La vida es bella Oceanos de Fuego Hachico La Vaquilla La Gran Evasión La Teniente O'Neill Robocop Salvar al Soldado Ryan Tu equipo de fútbol El Real Madrid Fútbol Club Barcelona La Selección No me gusta el fútbol Del Barça No me gusta el fútbol Mar Márquez No me gusta el fútbol No me gusta el fútbol Un buen recuerdo Cuando nació mi hija Una aurora boreal Que vi en Noruega En unas maniobras El 15 de agosto El año pasado Que me casé El día que entré en la academia El día de mi boda El éxito del despliegue Para esta operación El nacimiento de mis hijas Y mi boda Cuando compré mi primer caballo Un deseo Que no nos vuelvan a quitar La paga extra Viajar Que mi hija sea una mujer De provecho Y le vaya bien en la vida Ver a mi mujer Que está en el otro campamento Salir de misión Con mi sección pronto Muy pronto Que el repliegue Sea igual de exitoso Que el despliegue Pues volver a soltar piguelas Comprarme un caballo más bueno De lo que tengo